Hola a todas y bienvenidas a nuestro canal Como os avisamos ayer, hoy el directo va a seguir ¿Qué haces? Nada, nada Que empieza mal a hacer cosas en Facebook No, no, no No sé, es que, a ver, ya Es que quería fijar el comentario, pero no sé qué pasa No lo fijes Alguna porra de atracción Ponemos un tag pelito por aquí y ya está Mal, muy mal, Facebook Bueno, el caso Que como os comentamos ayer, hoy el vídeo Va a ser ahora a mediodía Así que no os preocupéis porque en ambas redes sociales Ya sabéis que se queda guardado Tanto en Instagram como en Facebook Así que si no lo podéis ver ahora, como se queda guardado Vosotros veis a las 8 como siempre Veis el vídeo nuevo para las 8 en vuestra casa tranquilamente Y así encima, ventajas Si estamos resultando muy aburridos, las pasáis para adelante Y así solo veis la ropa No pasa nada, ventajas Entonces, vamos a seguir con las rebajas Un poco de todo Partes arriba, vestidos Con burrí, mezclados con temporada Para que no os olvidéis de todo lo que tenemos a la venta En la web, ya sabéis que es Flygihome.es Y que estamos en la tienda física En la calle Los Moros 53 En Gihome Al lado de la cuestita de Correos Pues empiezo con el vestido de aire retro El otro día os lo enseñábamos en la mano De que las prendas De que las prendas de aire retro Hay algunas que también tienen rebajas Esta marca tiene su propia sección En nuestra página web Hay un apartado Y ahí pincháis Y os saldría todo Este vestido que llevo y he puesto De 50 y algo Se queda en 39 euros Si no me equivoco ¿Se llama vestido Liberty? Sí Se llama vestido Liberty Es amarillo Y la verdad es que Son dos detalles Es un vestido diferente En muchos aspectos Empezando principalmente Por el escote Que no es en pico cuadrado El escote va hacia este lado Luego tiene un drapeado En esta zona Nos marca un poquitín La cinturilla Y aparte del drapeado Evita aquí que se nos marque más la chicha Lo cual son dos ventajas Son dos ventajas Luego Tiene una mosquita Trepándote con el piel Luego tiene Rajita Tiene aquí la solapa Que hace que el vestido Sea más corto por un lado Que por otro Pero sigue siendo Bien de talla Por todos los lados ¿Qué otras cosas tiene? Tiene hombreras Tiene dos hombreras por aquí Luego las hombreras Mar se nos desintegra Las hombreras me di cuenta El otro día Y yo os había comentado Que se podían quitar Si no os gustaba Ni el Gemma me había dicho Que no Que venían incrustadas Pero me acabo de fijar Que en verdad Sí que se pueden quitar Mirad La prenda sería esta en cuestión Y la hombrera viene tal que así Con un hilito Entonces En mi opinión Pues le ponéis un corchete O algo Para cada vez que lo queráis Poner La metéis por aquí dentro Y ya tenéis hombrera puesta O si no Pues nada Eso depende Tampoco os quedarme Demasiado Como podéis comprobar Nos quedan tallas sueltas Nos quedan tallas sueltas Yo los de momento Yo me he puesto la talla Mediana Es así un poco Clicroso Es decir Que va a dar un poco De sí O sea de sí Quiere decir Que se ajusta Que te queda bien ¿Cuántos? ¿Qué tallaje hay? Lo que hay ML y XL Solo hay este color Ese color amarillo Y el estampado Son florecitas ML y XL ML y XL Y yo he puesto la talla Mediana Y ya Sí Era de 52 Y queda de 39 Aire retro Se me acaba de rechufar algo por aquí Poco tallaje O sea quedan tres vestidos nada más Y vuela Está rebajadito Ahora sale Marco Rebaja y nuevo Mezclando Mezclando Pues os voy a recordar Para empezar El top este de Moni Que es divino O sea es súper guapo Es de escote redondito Pero no es mi subido Es bastante abiertín Manga de Shisa Pero no es mi escotada Está guay O sea te tapa la tira del sujetador Que es importante para muchas Que yo si yo que no os gusta que se vea Pues esta te lo tapa O sea tiene la manga A la altura perfecta Para tapar la El tirante del sujetador Es un top especial Porque es que mira Es como translúcido ¿Veis? Es como muy caladito Entonces por la parte de atrás Se ve Si que se ve un poquito Una gotina La tira del sujetador Pero hace bonito Porque es muy calado Os lo voy a enseñar En quitado Para que veáis Mirad Mirad lo calado tan bonito Que hace Entonces no se aprecia No se aprecia exactamente Ah si se ve genial No se aprecia exactamente La tira del sujetador Se nota un poquito Pero nada Queda guapo Y luego por la parte de adelante No transparenta nada Porque lleva estas chorreras Así plisaditas Mirad Lleva estas chorreras Plisaditas por los dos lados Y entonces no se ve el sujetador Con lo cual Tiene el punto del translúcido Pero sin que se vea nada Esta parte de aquí Es así como de gasita Mirad Mirad ¿Veis que se trasluce? Es como si fuera gasa plisada Yo tengo mucho pecho Y a mi no me parece Que haga mucho más pecho De lo que yo tengo Y luego lleva Otra cosa especial que lleva Es que es un top Que lleva en la parte de abajo Un elástico Como si fuese Tipo sudadera Entonces apoya aquí En la cadera Y queda muy chulo Lo podéis poner también estirado Que también queda guapo Pero bueno A mi me parece Que lo chulo de este Es ponerlo así Porque abomba un poquito aquí Y queda muy guapo Es de Molly Bracken Yo creo que será poliéster Vamos a mirarlo Pues sí 100% poliéster Nos quedan tallitas vueltas Y solamente queda ya Un negro ¿Me lo miras? ¿Pero qué me confía? Top sin mangas En caja y volante Se llama para vosotros también ¿Vale? Pues si lo queréis buscar Solamente queda un negro ya Lo había Inicialmente había Un negro y blanco Y todo el tallaje De XS a XL Esperamos Sí Ahora me lo mirando Bueno estamos de bajadín Era de 34,99 Y ahora cuesta 27,99 Yo tengo 90 de contorno Y llevo la talla M La S también me valdría Pero creo que no la hay O si la hay no la encontré Vamos Entonces me puse la M Y ya veis que ni tan mal Al no tener manga No se nota mucho Que cojáis una talla más O una talla menos Porque no cuelga la manga No se ve descolgada la manga Y no hace feo Como es de XS a Pues os permite No puedo mirar ¿Hay blanco? No Solo negro ¿Qué tallas? Todos menos la S Eso es Quedan todas Por eso no la encontraba yo Quedan todas las tallas Menos la S Pero lo que os estoy comentando Que al ser manga de XS Hay el escote así Bastante abiertito Que podéis jugar Con una talla más O una talla menos Porque no se va a notar nada Es bastante Tiene ancho bastante Para una más Y luego Pues apoya la cadera Y lo podéis poner así O bien estirado El precio de antes Era 34,99 Y ahora son 27,99 ¿Vale? Y quedan tallitas sueltas Poniéndolo por ejemplo Con unos pantalos Yo ahora lo traigo Con unos vaqueros Que os quiero enseñar Que quedan ya muy poquitas tallas Pero por ejemplo Con unos encerados Queda divino Con una vela de polipiel Me parece lo más Porque veis vestidas Sin embargo yo ahora Con unos vaqueros Y unas cuñas Pues le das un toque más Más sport Lo dicho El vaquero Es el vaquero Sofía Que nos llegó En un lavado así Como desgastadillo En gris Me encanta Es un desgastado Guapísimo Brutal Súper Desgastaditos Es un gris clarito Es un gris clarito Mirad Hola Virgi Es un gris clarito Es de tiro alto Sienta que te mueres Es muy elástico Muy elástico Creo que solamente Nos quedan ya Tallas M y XS Me parece Vino en dos largos 30 y 32 Yo llevo el largo 30 Porque yo soy pequeñita Ya sabéis que yo mido 1,54 Entonces yo trago el largo 30 Entonces mirad como queda El largo 30 Que van por el tobillo Super guay Sientan muy bien Ya sabéis que yo soy fan De los pantalones de Veromoda Porque yo tengo el culo así Un poco Grande Y aplastado Y los pantalones de Veromoda Sientan muy bien Sientan muy bien en el culete En la zona de la cintura Que luego yo tengo Poquita cintura Y suelen marcármela Porque yo normalmente Tengo el problema De que por aquí Siempre me quedaban grandes Los pantalones Y con Veromoda Pues extrañamente No Ayer una clientina También se los llevo encantado Y me decía eso Que ella normalmente Como es de cadera Y poca cintura Pues siempre le quedaban grandes De la zona hasta atrás Y con Veromoda Pues no La verdad es que sientan genial Los pantalones Quedan tallitas sueltas Se llama Sofía Con H intercalada Y el precio es el 34,99 Y yo en este caso Llevo la talla M Porque no hay eso Pero ya veis que lo mismo Lo he dicho Ni tan mal Quedan guapísimos Elásticos Muy cómodos Y hacen un culín de pollo Que flipáis Y no nos decís nada Estáis muy calladas En el Facebook Estáis desaparecidas totalmente Sale C Ahora va a salir C Con otro modelín Y vamos a seguir recordando Tienes que estar pendientes Esta semana Porque Porque ya estamos sacando Cositas con segunda rebaja Y quedan tallinas sueltas Y ya sabéis que aquí El que no corre Vuela Posiblemente Si no miráis todos los días Si os indagáis un poquitín En nuestra web Flygihou.es Pues posiblemente Si hay algo que os gusta Y sale a 50 Cuando lo queráis coger Pues Flash Ya Sí, es que Tuvo un cambio de Flash Vale Pues ahí sale C Toda mona ella Vale Os cuento Otra de las cosas Favorables De hacer el vídeo Ahora a mediodía Aunque vosotras igual Estáis en la siesta O comiendo O viendo Ahí salgo En estas horas No sé qué Es que si ahora Veis algo que os gusta En el vídeo Y lo compráis Antes de las 5 Más o menos Os sale Y os llega mañana O sea Estáis viendo ahora el vídeo A mediodía Y mañana Con la magdalena del desayuno Ya tenéis la camiseta O ya tenéis el vestido ¿Veis? No sé Al final Acerra a las 3 de la tarde Es buena idea Vale Otro modelito En la web En la zona de rebajas Tenemos varias opciones Para vestir de cortito Pantalones cortitos Shorts Bermudinas Ya no me estoy refiriendo Solo a Porque muchas veces Pensamos en shorts Y automáticamente Nos tiramos a los vaqueros A los pantalonitos cortos Vaqueros Desplicados Con cachuelas Desgastados No sé qué No Pero si te apetece Ir un poco más coqueta Nosotros tenemos Muchos tipos de pantalones cortos Uno serían Estos que llevo yo Puestos Además Son sueltecitos Las pinzas que tienen aquí Favorecen muchísimo Tiene un color Que me parece divino Así como verde Jades Guapísimo Tiene bolsillos Tiene una fluidez Y es anchito Suficiente Porque por ejemplo A mí los que son Yo tengo el muslo un poco ancho Y los que son pegados A mí Pues no me sientan bien Ni por esta zona Ni por la zona del muslo Este Perfecto Lo mismo que os digo siempre En las prendas que tenemos De rebajas Nos van quedando Las tallas un poco Descolgadas Virgen Qué buenísima la bermuda Es Pues fresquísima Lo mismo lo puedes llevar Para vestir Pero un poco más informal Porque es divina Lo que no sé Andrés El precio Vale Pingüino Pingüina Pingüino La bermudita Os lo digo a vosotros también Si os gusta Y la queréis buscar En nuestra página web La de Gijón Se llama pingüino Es color único Es color único Este modelo Solamente Levinverde Jade Y lo he dicho Tiene una caída Una fridez Maravillosa Lo que no sé Te digo Era de 44,99 Y está en 35,99 Se queda en 35,99 36 urinos Se queda Lo que sí No sabemos Composición Me la dice ahora Andrea Como os comentaba Que tenemos Otros muchos Pantalones cortos Así un poco De vestir O sea de vestir Que no sea Simplemente El típico Short vaquero Este es otro modelo Rosa Divino Es un poquitín más corto Que el que yo llevo Podría decirse Una mejilla Un par de centímetros Tiene también bolsillos Tiene un cinturoncito Para atarlo a un lado A un lado Tiene la cremallera Es decir Por aquí no va a tener nada La tiene a un lado No os molesta Por ningún Costadito Ni nada Y el precio De esta rosa Era de 44 Era de 45 Y se queda En 36 También Y esta es Short Tiro alto rosa Ya sabéis Que a veces Con los títulos No le damos ni media vuelta Este por un lado Poliéster Poliéster y el astano Poliéster y el astano Lo que yo llevo Puestan las patitas Y Me pasas ¿De qué estás? Sí El short de El mostaza Y el de dibujitos de caballos Por favor Os voy a enseñar Os voy a enseñar Antes de enseñar La camiseta Otros dos shorts Que son así Un poquitín más De vestir No os quejáis De que me dan Otros dos shorts Que también Os comento Que sanos un poco De vestir Todo depende Con qué lo combinéis Porque por ejemplo Yo misma Yo es que lo haría así Esta Con alguna camiseta Súper básica Y unas sandalias bajitas Unas converse O algo de eso Y ya está Luego Que si quieres poner Una blusina O un tacón Y ya está Ya tienes dos estilos diferentes Entonces empezamos La mostaza La mostaza Como la tengo aquí enganchada Mirad Es guapísima también Tiene los bolsillitos bajos La cremallera Esta quedaría un poquitín Así un poco más subida Pero es divina también Por atrás no tiene nada Ningún bolsillo Así que no se los va a marcar Absolutamente Nada en el culete Es de Molly Bracket Es de mostaza Que es un color Guapísimo Y muy de temporada ¡Vente euros! ¡Vente euros! Que cuesta Y es un poco elástica Me le parece a mí Un poquitín elástica Para que se te ajuste Al culete Pues esta es Veinte euros Ya sabéis Podéis buscarlo En flygihon.es En partes de abajo Shorts O en la zona outlet En la zona outlet De flygihon.es Outlet Buscáis en partes de abajo Shorts Y también nos aparecen Los que tenemos rebajados Un boquitín Uy mira parece Solita Y tú en yo Vale Otro modelo Que tenemos de los Shorts Es que les estoy contando A las chicas fly Claro Es que es Es lo que les tengo Que hay mucha Que tenemos Shorts De vestir Mucha rebajita No solo Shorts vaquero De las tachuelas De flequitos Y esas cosas Que tenemos muchas cosas Muy buenas Como el caso Este otro Que es divino Es también en rosa Y tiene estampados Un poquitín así Datapuerca Jolín ¿Eh? Son animalitos Sí Pero a mí me recuerdan Animalitos rupestres Además es súper guay Porque son animalitos Así difuminados Y lo que hace Es darle como manchas De color a la prenda Es decir Es una prenda Que con tantas tonalidades Dentro La vais a poder combinar Bastante bien Así en turquesas Rosas Granates Mostazas Marrones La verdad es que lo tiene todo Este se llama Se llama Short Urban Y son 20 euritos también El mostaza Y el de los animalinos 20 euritos Tiene elástico Y también un lacín Para abrochar Este no se abre por ningún lado Tiene cremallet No, es goma, ¿no? No, es gomita Tiene elástico Bien Eso es un poquitín así A priori Así en plan rápido Un resumen De algunos de los shorts De vestir Que tenemos Os digo De vestir entre comillas Porque lo podéis Depende con qué lo combinéis Bien Este por un lado Top Y lo he combinado Con esta blusita Esta camiseta Nueva De Nueva O sea Nueva colección Es que esta Andrea Que digo yo Va a tirar algo Todavía Verás Verás Es de nueva colección Si no me equivoco Es de el sueño de Lola Esta Es el sueño de Lola Y tiene La base Es blanca Tiene una muchacha Aquí con muchos pétalos De flores Que pone Soy de esas personas Que se dan cuenta De muchas cosas Y no dicen nada Pues ya sabes Todo lo contrario De las chicas Que lo dicen todos Que lo dicen todos Y tiene una manga Súper original ¿Por qué? Bueno ya lo habrán explicado Las chicas en su momento Que yo no estaba Es Es rosa iridiscente Pero es un rosa Así Mira que guay Hace como visos Sí Hace brillitos Y la parte de dentro Se te ajusta Al bracito Y esto Hace globo No sé Es súper guay Hace globo Pero es suave Porque mirad Os entra una chaqueta Perfectamente Luego hacéis Y ya estaría Quedan solo tres tallas XS S y L Por lo cual Yo me he tenido Que poner la L Si no me hubiese puesto La mediana Es que la S Que no me he entrado Que tiene la camiseta Pues es un poquitín Más larga Por atrás Que por delante Hace comba Como podéis observar Y lo dicho Esta no tiene rebaja Es de la nueva colección Que llegó hace No sé No se hizo marca Ahora se juega En todos los comentarios Ahora pasé Bueno Llegó hace poco Relativamente Y Y como podéis ver Pues combina bien Con todos los colores Porque lo he puesto Con el J de este Y ni tan mal Queda monísimo Lo que no sé Es el precio Y se me fue Mañana mal Depende de ahí No, 49 47,99 Cuesta 47,99 Y ya está Ay Alguien más va a ir a ver A Sebastián Yatra Today Yatra, Yatra Yatra, Yatra Voy yo con Ceci O voy a estar a la tienda Que no venga nadie A partir Que no venga nadie No, es coño, es coño Que no Que me quedo yo aquí Con la Ali La única que va a faltar Soy yo Voy a cantar Voy a darlo todo Mañana en el vídeo Igual estoy un poco ronca Lo descarto Puede darse la situación Puede darse el caso Yo os voy a recordar Una reposición Que son nuestros básicos Los encerados También son de Veromode Como podéis ver Siento descartado O sea Quedan muy pegaditos Hay tallinas sueltas Venían en dos largos Largo 30 y largo 32 Yo llevo largo 30 Y la talla M Tengo 100 de cadera Y me quedan planchados O sea Súper cómodos Me los puse Para que os acordéis Algunos que siempre preguntáis Y a veces pues no hay tallas Y tal Bueno para que entréis Miréis encerados Se llaman Seven Seven encerados Y ahí tallinas sueltas Vale Yo llevo la M 30 Y ahí Largo 30 Largo 32 El precio son 39,99 Y es un básico Lo encontraréis en la zona de básicos Perdona Mar que te interrumpa Noe Sí Es que Lo dijimos antes Que hoy el vídeo Lo hacemos hasta ahora Para que podáis comprar Eso Y que pueda llegar mañana Tenéis toda la tarde En faijijón.es Y todo lo que compréis Antes de las 5 5 Sí Todo lo que compréis Antes de las 5 Posiblemente mañana Por la mañana Lo tengáis en casa Con la magdalena Lo que digo yo Con la magdalena Os coméis la magdalena Y luego os probáis la prenda Y nos mandáis la foto Y entonces ya Todo junto Bueno Lo dicho Reposición del encerado Sí Reposición del encerado Hay tallitas sueltas 39,99 Yo que tengo 100 de cadera Y llevo una M Gema está entre una XS y una S Y Gema llevaría una M Vale Y lo combiné Con esta musa tan mona De compañía fantástica Que me encanta O sea me parece lo más Porque Tiene una clase esta musa Que es Es alucinante Es viscosita Es así como un género Con cuerpo Tiene consistencia En la estampa El estampado me encanta Que es un Es en un fondo ¿Veis? Con los lunes en almendrados En color coral Y en color negro Me parece que el contraste Hace guapísimo Es de mangrita larga A mí me gusta ponerla así Pero lo podéis desabrochar Y subirla Que también queda súper chula La tengo puesta Con un nudín Que me parece que queda muy guapa Pero para las que no os guste El nudín Y llevar un poco La cadera al aire Veis que es bastante larga Tapa culetes Más larga por detrás Que por delante Tiene botones De arriba a abajo Cuello de camisa Y también queda muy chula Ya sabéis que a nosotros Siempre nos gusta mucho Eso meter un poquito Las cosas así Meter las cosas un poquito así Dejadas por aquí Disimula cadera Os reduce cadera Y os potencia un poquito Os afina la cintura Lo guay de esta camisita Que tiene 50% Queda de 42,50 42,99 Y se queda en 21,50 Quedan tallitas sueltas Exactamente No sé lo que queda Yo en este caso llevo una S Ya veis Que da tallita de sobra Me parece una blusa Que es un fondo de armario total Porque es una blusita Como Yo la veo como de vestir Incluso si os la ponéis Como unos vaqueros Y unas cuñas O sea Es Es la típica prenda Que a mí me gusta mucho Este tipo de prendas Que la podéis combinar De muchas maneras Y hacerla O de vestir O de sport De esta colección De lunares almendrados Tenemos también El vestidito largo Que es camisero En talla de la cintura Lleva un cordonín aquí Que se puede poner Así atado por detrás Y os afina la cintura Y queda súper chulo Este queda súper guapo Puesto ¿Vale? Cuellito de camisa Manga corta Y es muy guapo También Es el mismo género Exactamente Y luego tenemos El cortito Que es en ebase Tiene corte canesú Aquí Tiene corte canesú Y luego es sueltín Es manga larga Pero ya sabéis Que la manga larga No es un problema Para las chicas fly Porque la recogemos Y queda súper bonita El puño de esta mangueta Es de las que luego Es frucidil Y abullona la manga Vale Una duda Todo eso Tiene sorpresa ¿No? ¿Sí? Esto y esto Sí Esto de momento Creo que no Ah Este No es que estamos Es que Os decía antes Que estamos empezando Con las segundas rebajas Pero bueno Luego a lo mejor A lo largo de la tarde Si vosotras chicas Están pendientes Porque ahora mismo Este vestidín Del que quedan Tallitas sueltas Tiene bolsos Por cierto Que sabéis Que es nuestro valor añadido Y nos encanta Este tiene un 20% De momento Este su precio Era 59,95 Y de momento Está en 41,97 Y digo de momento Porque puede ser Que a lo largo de la tarde Se baje de precio Hasta límites insospechados ¿Vale? Y este sí Este ya tiene un 50% Y era de 46,95 Y se queda en 23,48 Es un vestido muy favorecedor Porque tiene un estampado Que favorece potencia el moreno Y os hace más guapas A mí me parece que hace más guapa Este es el típico Tiene los colores Que te resaltan Te resaltan el color Y le da piel Y nada Me parece muy guapo Y lo dicho Tallitas sueltas 21,50 Llevo una talla S Este de momento 41,97 Y este 23,48 Tallitas sueltas Y no olvidaros Por favor Que tenéis toda la tarde Hoy para comprar Para no llamar mañana Por la mañana Y decir Es que quiero El vestido de lunares Almendrados En la talla S Y que os tomamos que decir Pues es que no Porque se vendió 10 por la tarde Así que nada Y bueno Y con esto Y un bizcocho Ya acabamos Ahora sí Hasta mañana a las 8 Hasta mañana Y mañana sí Mañana a las 8 C y yo Seguiremos sacando Cositas de rebaja De segundas rebajas Y recuerditos De alguna cosa nueva A lo mejor No obstante eso Lo tenéis todo 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 En nuestra página web Flyjijón.es Podéis ver todas nuestras redes Y desde ahí Poder bichear Cositas que os gusten Eso es Y mira Hoy que está el día Así medio chuchurrío Aquí en Gijón Y en otros sitios A lo mejor también Y si no De igual al sol Debajo de una sombrilla Flyjón.es Me encanta la tía Me dio chuchurrío Dice y hace un sol Que se caen los pájaros No, no Pero yo no ves No, no Que yo cuando venía Hoy no fui a tomar el sol Porque estaba así el día Como raro Pero bueno Me da igual Haga sol o llueva O haga Flyjijón va con vosotros siempre Porque cuando están los móviles Con el internet En el teléfono Flyjijón.es Y Es que yo no sé Por qué no es La página del vídeo Sí, sí Yo bueno Es que es más Yo la pondría Como página referente Si nada más Que abran el internet Está gata Que se abra Como nos pasa a nosotros Así que nada Bueno Mañana más chicas Chao chiquis Nos queremos